La Autoridad de los Servicios Públicos informó que para asegurar la continuidad del servicio Digicel Panamá, el operador digital reforzará la disponibilidad de tarjetas de recarga de saldo a nivel nacional, facilitando que los clientes sigan conectados a la red de telefonía dentro del proceso de intervención que adelanta la ASEP. Han decidido apoyar a todos los clientes para que encuentren con mayor facilidad las tarjetas de recargas en abarroterías, tiendas de celulares y puntos de atención de Digicel en todas las provincias. Y a partir de hoy fue habilitada la plataforma Panamá Compra versión 3.0. El nuevo portal de contrataciones públicas se trata de la actualización del portal original con el objetivo de tener mayor transparencia. Actualmente se ingresa a la página web panamacompra.gov.pa. Encontrará la versión 2.5 y la versión 3.0. En la primera versión podrá realizar hasta el mes de junio todos los procesos aplicables, cotización en línea, actos públicos de contratación menor, licitación pública, licitación por mejor valor, tienda virtual, subasta pública, entre otros y el resto de funcionalidades y procedimientos del sistema que serán habilitados de manera gradual. Y cuatro comerciantes de origen asiático fueron sorprendidos de manera infragante y por dedicarse a la venta de chances y billetes clandestinos. La Lotería Nacional de Beneficencia informó que utilizan de fachada su negocio para esta actividad ilegal. Fueron detectados tres mini super y una electrónica. Y el Tribunal Electoral publicó el manual para las candidaturas por libre postulación basado en la Ley 247 del 22 de octubre de 2021 que reforma el Código Electoral. Los aspirantes a candidaturas por libre postulación tienen del 1 de junio al 31 de julio de este año para solicitar a la institución el memorial que deben completar y entregar con la solicitud de reconocimiento como precandidatos. Los interesados en buscar una candidatura independiente pueden acceder al enlace www.tribunalelectoral.gov.pa slash libre-postulación.